Hola a todos, muchas gracias por estar acá. Hoy tenemos una persona increíble, una de las personas que ha sido uno de mis grandes mentores, Ángelo Rico. Y Ángelo, estamos hoy acá para hablar de educación financiera y de educación financiera para los hijos. Yo tengo la oportunidad de hablar de cerca con muchos miembros de tu comunidad, de la comunidad de Experium, personas que tienen hijos, personas que quieren darle una educación diferente a estos hijos para que puedan conseguir la libertad financiera desde una tempranedad. En ese sentido, una de estas personas, Howard, le pregunté si tú le pudieras preguntar cualquier cosa a Ángelo Rico, ¿qué le preguntarías? Y Howard te envió dos preguntas. La primera, la primera es, ¿los niños realmente entienden de estos temas? ¿Realmente entienden de esto de la educación financiera y las finanzas personales, Ángelo? Antes que nada, Juan, gracias por estar aquí, gracias por invitarme y por hacerme estas preguntas tan interesantes y saludos a todos. Mira, yo, lo primero es que yo soy padre primerizo, mi hija en este momento tiene dos años y siete meses y lo que yo hasta ahora he aprendido con ella es que lo entiende todo. Hace poco yo estaba conversando con mi madre y ella me preguntó, ¿dónde está la niña? Pásenmela. Y mi hija estaba en el baño haciendo caca. Entonces yo le dije, no, mami, está haciendo caca. Mi hija escuchó y dijo, papá, no. O sea, se avergonzó. Ella entendió que yo estaba diciendo que ya estaba haciendo caca. O sea, los niños lo entienden todo. Y yo lo que veo es que no hay que, este tipo de temas que parecen tan formales y de pronto tan complejos, a los niños uno lo que hace es irle dejando caer cosas. Por ejemplo, yo le tengo allá dos libros. Bueno, los dos libros que tengo para mí, dije, es este. El primero es Economía, Ahorro, Inversión. Y son como cuenticos. Este te va explicando cosas del dinero y de los ahorros con cuenticos. Y el otro es uno que compré recientemente que se llama Finanzas y Niños de Amalia Guerrero. Me lo estoy leyendo y está buenísimo porque da muchos tips pedagógicos. Yo lo que digo es, mira, no nos compliquemos la vida. Vamos dejando caer cosas. Así como les dejamos caer, por ejemplo, a mi hija le damos la responsabilidad de vamos a meter los platos sucios en el lavalosas. Ayúdame. Así como uno le deja caer cosas de la casa normales, pues así yo lo voy dejando caer cositas sin mucha elaboración, pero ellos lo entienden todo. Entonces nosotros no nos cortemos. Vamos le metiendo cositas de a poquitos. Y claro, Ángelo, algo que te he escuchado a ti muchas veces y que lo he aprendido de ti es que las acciones hablan más que las palabras, que más que el ejemplo de tenerte cerca. Por ejemplo, me imagino a Chloe a mi edad con 15, 16, 17 años, cuando empecé yo en este mundo de Internet. No creo que para ella sea imposible imaginarse trabajando desde casa o trabajando desde Internet. Porque desde pequeña ha visto ese ejemplo de un papá trabajando en casa. La segunda pregunta que te envió a Howard es ¿cómo es la rutina o didáctica que usas con tu hija en estos temas? De momento, como ella apenas tiene dos años y siete meses, antes de acostarla en la cuna, estamos mi esposa y yo, le leemos cuentos, los cuentos de toda la vida, que alivaba, que yo no sé qué, y de a poquitos le voy metiendo un cosito de estos. Y entonces le digo, por ejemplo, mira aquí dice, estamos llegando a la recta final de esta apasionante experiencia. Ahora hablaremos del ahorro y de la inversión. Entonces, como que hay que hablarle como niños, pero ellos lo entienden todo. Entonces, uno les va metiendo cositas. Yo soy inexperto en esto porque yo no voy a decir que yo soy el experto internacional en pedagogía infantil de educación financiera. Pero al final de cuentas, uno lo que encuentra es que, sobre todo, los niños son como una esponja. Mira, tan sencillo como esto. Yo a ella, yo nunca le diré, hija, ¿tú qué empleo quieres tener cuando seas grande? Y eso nunca, eso nunca saldrá de mi boca. Yo le diré, hija, ¿qué empresa te gustaría tener cuando seas grande? Claro, ella a su edad, ella no va a dimensionar lo que yo le estoy diciendo. Pero como yo eso se lo voy a repetir tantas veces en el transcurso de su vida, pues ella crecerá pensando que tener empresa es lo normal. Las palabras se vuelven carne. Y todo eso que uno va repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo, es con lo que ellos se van educando. Yo recuerdo que yo vengo de una familia muy, muy humilde. Nadie de mi casa ha ido a la universidad, nadie. Y yo recuerdo que cuando yo tenía cuatro años, o sea, tres, cuatro, cinco años, mi madre me decía, tú tienes que ir a la universidad, tú tienes que ir a la universidad. Ahora no parece tan buena idea ir a la universidad sabiendo lo que uno sabe. Pero en aquel momento era todo un desafío y era un logro ir a la universidad. Y qué casualidad que yo soy el único graduado de una universidad con maestría, con posgrado, con tres diplomados. Es decir, no solamente fui a la universidad, sino que hice un montón de cosas. Y es porque mi madre, desde que yo tengo uso de memoria, me decía, tú tienes que ir a la universidad, tú tienes que ir a la universidad. O sea, fíjate que de alguna u otra manera, cada palabra que nosotros le vamos soltando a un niño es una semilla que se planta en suelo fértil, porque da la casualidad que el cerebro de un niño no solamente es un cerebro fértil, es que es virgen. Y lo que tú le digas, eso ellos se lo creen. Entonces es muy potente lo que uno puede hacer ahí. En ese sentido te quiero contar algo, Ángelo. Yo desde los cuatro años he vivido con universitarios. Mi madre, para poder darle estudios universitarios a mi hermano, alquiló una casa con muchas habitaciones y la subarrendamos a su vez a universitarios. Entonces, en los últimos 18 años, perfectamente he convivido con más de 500 estudiantes universitarios. Algo muy común que yo he visto con ellos es este fanatismo incluso con la universidad como único camino, como única alternativa, y el miedo a considerar cualquier otra opción. No me quedaba muy claro de dónde viene, ahora ya lo tengo un poco más claro y te lo quiero contar. Son personas que desde niño, los papás le dijeron, tú tienes que ir a la universidad para ser alguien en la vida, tú tienes que ir a la universidad para poder sacarnos adelante, porque acá en Pamplona, donde yo vivo, suelen venir chicos de la Colombia más profunda, de los lugares más pobres de Colombia. Entonces, ellos se ven como la salida de la pobreza de toda su familia, que ellos cargan encima el peso. Entonces, ni considerar otra opción, así sea más rentable que la universidad. Y me asombro mucho escucharlo a un papá hace dos días lo siguiente, porque creo que de acá vienen muchos temores e inseguridades de los chicos. El papá decía, es que yo tengo varios hijos, porque así cuando yo sea viejo, a ellos no les va a quedar muy duro mantenerme. Esa mentalidad es muy común en el lugar donde yo vivo, de tener hijos, de ver a los hijos como un seguro para la vejez. Y en ese sentido, yo te quiero preguntar, Ángelo, ¿tú cómo ves a los hijos? ¿Compartes esa visión? ¿Lo ves de forma diferente? Siendo un experto en finanzas personales como eres, ¿cómo ves esa creencia tan arraigada en nuestra cultura, en la cultura colombiana? Eso es muy latinoamericano, la verdad. Es muy equivocado, porque los hijos realmente no son de uno. Los hijos uno los educa para que aprendan a volar y para que vuelen. De hecho, desde mi punto de vista, entre más rápido salgan a volar, es mucho mejor. Si no, ahí tenemos el ejemplo de hijos de 40 años esperando que los padres los mantengan. Yo no sé si alguna vez alguien se ha topado con un viejito teniendo que vivir en un rincón de una casa con el hijo y su pareja. Es lo peor del mundo. ¿Por qué? Porque les estorba, ni siquiera le estorba al hijo, le estorba a la pareja. Entonces, allí va a haber un conflicto. Yo creo que es una manera de pensar muy limitada. La verdad es que pensar en que los hijos te vayan a mantener o pensar en que el gobierno te vaya a mantener es una manera de pensar muy equivocada. Los hijos uno los cree es para que se vayan y hagan su vida y traten de prosperar. Pero la verdad es que los primeros que tenemos que prosperar somos nosotros los padres. O sea, es un pensamiento demasiado limitado pensar en que los hijos, en que vas a tener varios hijos para que te mantengan. Es decir, prácticamente te estás cobijando las neuronas, tu cerebro se pone en off y te sientas a esperar a que tus hijos crezcan para que te mantengan. Si alguien se pone en esas, se va a llevar un disgusto enorme. El problema es que se va a dar cuenta que esa manera de pensar, se va a dar cuenta a los 80 años que esa manera de pensar era equivocadísima. Y que muy probablemente esos hijos que él estuvo esperando toda su vida que lo mantuvieran, se van a ir y lo van a dejar tirado. Porque es que los hijos son personas que tú crías, pero al final es que tú no sabes ellos cómo vayan a ser. O sea, tú puedes crear un hijo y se resulta que es Adolfo Hitler. O sea, si me entiendes, es incontrolable lo que puede ocurrir con ellos. Lo único que uno puede controlar es lo de uno. Bueno, no depender, yo nunca sugiero a nadie que depender de nadie y ni siquiera de los hijos, muchísimo menos de los hijos, ni de familia, ni del gobierno. Tenemos que prosperar y buscarnos la vida por nuestra propia cuenta. Yo en ese sentido te quiero contar que la entrevista que tú le hiciste a tu mamá me encantó y fue lo que me motivó a escribirte a ti un mensaje ya hace tres años y medio, un poco más. Y de ahí pues empezamos esta relación profesional y fue porque me sentí muy identificado contigo. Te vi como un buen hijo, un hijo que ha apoyado a su madre, que ha prosperado. En lugar de esperar es que mamá tiene que sacarme adelante. Mamá tiene, no, no, no. O sea, yo quería ir a una universidad. Me metieron en una carrera así, pero me cambié a otra y busqué la forma de, bueno, cómo pago esto. El tema de ser mensajero. Toda tu historia de vida que yo hoy creo que todas las personas que estamos escuchando este video la conocemos al derecho al revés de una persona que toma la responsabilidad. Y antes dice cómo puedo ayudar a mis papás, pero de corazón, porque veo que se ha esforzado mucho y es algo que quiero hacer. En ese sentido, también yo he hecho eso, cómo puedo apoyar, cómo puedo ayudar a mi mamá. Pero siento que muchos chicos tienen ese tengo que, no como, no como un quiero, sino como un debo. Es que debo ser la fuente de ingresos de mis papás. Es que debo que ayudarlos a la vejez. Es muy duro cuando tú llegas a los 21 años y de repente, yo qué sé, quieres montar un canal de YouTube. Quieres emprender algo y dices, pero es que esto no es tan seguro. Esto es arriesgado y además es como si tuviera la responsabilidad de un hijo. Tengo la responsabilidad de la vejez y de sacar de la pobreza a mis padres. En ese sentido, Ángelo, quiero preguntarte tú en concreto, cómo ves a Cloyte? Tú como padre, qué quieres para el futuro de ella? No, yo quiero para ella lo que ella quiera. O sea, ella al final de cuentas, uno lo que quiere es que ella tenga opciones y ya ella decidirá. Ojo que ella podría decir, no padre, es que yo me quiero dedicar esa vivir la vida, viajar y disfrutar. Ah, bueno, listo, te la buscas entonces. Porque tampoco las cosas pueden ser regaladas ni ni como si yo hubiera maná del cielo. Ella lo tendrá que decidir. Yo lo único que intentaré es decir, mira, tú existen estas opciones y que ella pueda tener elementos de juicio para tomar una decisión. Yo, por ejemplo, si lo que tú me comentas de hijos que quieren o que sienten que son la responsabilidad de que su responsabilidad es mantener la casa, sus padres. Yo diría que esto es como en los aviones, en los aviones a ti te dicen, mira, si ocurre una emergencia, primero te pones tú, tú la máscara de oxígeno y cuando ya tú estés bien, se la pones a otro. Incluso si tienes un hijo, primero te la pones tú y después se la pones a tu hijo, no primero tu hijo y después tú, porque si tú te mueres, pues entonces quién va a salvar a tu hijo. Primero eres tú, o sea, primero te tienes que salvar tú, primero tienes que prosperar tú y para eso tendrás que asumir riesgos. Y las demás personas que estén esperando algo de ti, pues se tienen que buscar la vida porque al final de cuentas, primero te tienes que salvar tú. El problema es que la mayoría de las veces lo que uno no logra hacer cuando está joven, después será muy difícil hacerlas cuando uno ya está de avanzada edad, porque ya te metes en la carrera de la rata, ya te metes en deudas, te metes a un trabajo o ya tienes familia y todo se vuelve más complejo. Por ejemplo, yo recuerdo que yo antes de Chloe, yo tenía creo que cinco personas que me ayudaban y ahora son 15. ¿Por qué son 15? Porque hay cosas que yo no tengo tiempo de hacerlas porque la tengo a ella. Entonces, pero claro, si yo tengo a Chloe y primero no tengo otras cosas que me permiten a mí tomar decisiones, entonces ya me tocaría sacrificarla a ella para poder hacer las cosas yo. Es decir, si estamos jóvenes, las cosas las tenemos que hacer ya y si tenemos que hacer muy riesgos, lo tenemos que hacer ya, porque si no lo hacemos, porque decimos, no, es que yo tengo que mantener a mi hermano, a mi hermana, al tío, a la tía, a mis padres. Entonces, esto te va a pesar el resto de tu vida. Tienes que sumir riesgos y las demás personas, cada cual tiene que manejar su posición personal, pero las demás personas tendrán que buscarse la vida porque conozco muchos casos en los que todo el mundo vive como un parásito del único que trabaja y el sacrificado es el que trabaja. Y mientras los demás disfrutan del sofá, conozco muchos casos de esos y yo creo que allí a uno le toca sacudirse, hacer lo que uno tiene que hacer y los demás apenas sientan el dolor del hambre, tendrán que ponerse en marcha. Es que el hambre pone a funcionar a todo el mundo. Nada mejor que aguantar hambre o que pasar una buena necesidad, porque allí tú verás a la gente firme marchando y haciendo las cosas que tienen que hacer. Es donde se ve muy claramente cuando una persona se va a trabajar al exterior. Todos los que se quedan en el país se quedan viviendo como sanguijuelas o como parásitos del que está afuera y el que está afuera tiene cinco trabajos, trabaja o en la construcción o limpiando baños o lo que sea y en el país de origen todo el mundo dándose la buena vida y esperando a ver cuánto gira este y yo creo que eso es muy injusto para el que se va a trabajar. Y no solo injusto para el que se va a trabajar, Ángelo, tú sabes que yo me he formado como coach y una historia que me enseñaban a mí en su momento, es que un niño un día va caminando por el bosque y encuentra un capullo de una mariposa y vio que la mariposa intentaba salir pero no era capaz porque el orificio del capullo era muy pequeño. Y en un acto de amor, de compasión muy grande con la mariposa llegó, sacó unas tijeras y abrió el capullo. La mariposa salió sí, pero lo que no sabía el niño es que ese esfuerzo que tenía que hacer la mariposa para salir por ese agujero tan pequeño era lo que iba a fortalecer sus alas para que la mariposa pudiera volar por sus propios medios. Entonces el niño tratando de hacerle un bien, lo que hizo fue que la dejó paralítica para toda la vida, la dejó incapaz de hacer las cosas por sí misma. Entonces creo que en esto podemos correrle el riesgo cuando, ok, tomo la responsabilidad, voy a hacer que las cosas pasen y como un acto de amor quiero ayudar a los demás, ¿no? No, no, lógicamente y aquí también hay que hacer un paréntesis y es que si nosotros tenemos la posibilidad y sobre todo nuestros padres o nuestro núcleo más cercano necesita de nuestra ayuda, pues es que ni más faltaba. Yo más bien hago referencia, es cuando, es que es muy evidente cuando familiares muy cercanos dedican su vida es a parasitar a alguien y lo manipulan con el tema del amor y del afecto o del vínculo familiar. Hay un elevado nivel de manipulación y yo creo que uno tiene que ser muy, uno tiene que ser muy inteligente para identificar esto y con el dolor del alma, cuando tú te das cuenta de eso, cortar y todo el mundo a buscarse la vida. Pero lógicamente, hombre, con nuestros padres y si nosotros tenemos la capacidad de ayudar y podemos hacerlo, ayudar, pero al final de cuentas es que es que el día que nos vayamos a morir, nos vamos a acordar de todo lo que no hemos hecho con nuestra vida, de todo lo que sacrificamos. Si valió la pena, si vivimos, si disfrutamos, si desarrollamos nuestro potencial, pero ese día ya no habrá nada que hacer, las decisiones hay que tomarlas en el momento presente. Me ha encantado esa aclaración, Ángelo, y estoy seguro que la gente que nos está escuchando también. Entonces, para los jóvenes, la recomendación de ponte tú, la máscara primero. Y para estas personas que tenían esa mentalidad, porque yo espero que la entierren después de escuchar esta conversación, de ver a los hijos como un seguro para la dejes de pensar que los hijos viven para ti y no que los hijos vinieron por ti, pero escogerán su camino. Tú, ¿qué sugerencia o qué invitación concreta le envías a estas personas? Sino que hay cosas que son tan de sentido común, pero el sentido común es el menos común de los sentidos. Yo lo que digo es, mira, tenemos un cerebro con 10.000 años de evolución. Es imposible que solamente nos alcance para ganar un salario mínimo. O sea, es imposible. Y si alguien con un cerebro tan avanzado, tan complejo, tan evolucionado, que estamos en la cima de la evolución, es decir, ninguna otra especie ha evolucionado, ni tiene las conexiones neuronales, ni la capacidad para pensar y para imaginar y para soñar que nosotros tenemos, es imposible que nosotros vivamos directamente como los animales. Es decir, allí yo lo que le digo a la gente es que tienes que poner las pilas, hay que ponerse a estudiar. Además, los niños lo están viendo todo. Nosotros somos un ejemplo. Al final de cuentas, ellos no es que entiendan todo lo que les decimos, pero sí están observando todo lo que hacemos. Entonces, tenemos que convertirnos en ejemplo, un ejemplo como emprendedores o como trabajadores, de personas que estamos estudiando, evolucionando, que nos estamos preparando. Y yo creería que esa es la recomendación principal, porque lo otro es sencillamente dedicarnos a tener una vida muy primaria y una vida realmente sin sentido. O sea, vivir con lo básico o tener una vida de supervivencia es una vida sin sentido. Y como somos el ejemplo, seguramente hay una alta posibilidad de que nuestros hijos repliquen nuestra vida. Y si nuestra vida nos disgusta, entonces imagínate el disgusto que nuestros hijos se dediquen a lo mismo que nosotros hacemos o que tengan las mismas expectativas que nosotros ahora mismo tenemos. Me encanta esto que acabas de mencionar. Yo escucho los audios de mentalidad y de riqueza y son el tipo de mensajes que envías ahí, Angelo. Por ejemplo, esto te lo he aprendido a ti conectando con lo que acabas de decir de cualquier persona que no viva por encima de sus posibilidades es por falta de creatividad. Utilizar, como tú dices, sacar el cacumen, el cerebro, para algo más que entretenerse y buscar también la forma de producir, de crear, de poder multiplicar lo que se tiene. También en ese sentido me encanta. Yo creo que esto también te lo he escuchado a ti. Si tú prendes una luz para ti, digamos una vela, no solo iluminas tu camino, sino también es de las personas que están a tu alrededor. Te conviertes en esto, te lo he escuchado a ti, en luz en medio de la oscuridad, refugio en medio de la tormenta, en vez de ser una fuente de problemas, ser una fuente de soluciones para la vida de los demás. Y pues me rijo mucho por esa filosofía, por tu ejemplo y tu inspiración. Y te quiero contar que en mi familia hace un año nacieron gemelos y sobrinos de mi hermano y con él vimos de cerca un caso. Una familia, como un acto de amor, desde que nació la hija, comenzaron a pagar un seguro para que ella pudiera ir a la universidad, a cualquier universidad. Lo han pagado mes a mes durante 20 años. Ellos, claro, querían asegurarle un futuro a la niña, pero ahora la verdad, la niña empezó a emprender desde una temprana edad y en este momento considera no ir a la universidad. Si eso pasa, se va a perder ese seguro. Mi hermano y yo, también porque yo mismo dejé la universidad, no consideramos un seguro de ese tipo como algo que pueda garantizarles un futuro a los gemelos. Financieramente hablando, ¿qué sí podría hacerlo? ¿Qué otros instrumentos financieros existen diferentes a estos seguros, Ángelo? No, mira, esa pregunta me parece muy interesante por lo siguiente, porque, por ejemplo, yo ahora mismo estoy haciendo algo con mi hija y es que desde hace, ella tiene dos años y siete meses, desde junio de este año, yo le abrí a ella una cuenta de inversión. Lógicamente le abrí a mi nombre porque no es posible, por lo menos aquí en España, no es posible abrir una cuenta a nombre de una persona tan pequeña. Ella ni siquiera tiene documento de identidad, sino que ella tiene lo que tienen los bebés y con esto tú no puedes abrir una cuenta. Pero el hecho es que, desde el punto de vista mental, como yo la abrí es para ella, entonces para mí esa cuenta es intocable. Y lo que yo estoy haciendo es hacer aportes mensuales a esta cuenta de inversión con el objetivo de que allí haya una cierta cantidad de dinero acumulado de aquí a que ella tenga la mayoría de edad. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo ahí? Pues yo lo que estoy haciendo allí es, por ejemplo, en mi caso, comprar acciones y esperar que el interés compuesto haga su trabajo mientras ella tiene la mayoría de edad. Pero esto tiene no solamente un sentido, no solamente persigo el objetivo de invertir para ella, sino que persigo el objetivo de que en algún momento, entre los siete, ocho años, yo comenzara a dejarle caer a ella lo que allí ocurre. Y de una u otra forma irle involucrando en el proceso de toma de decisiones. Entonces yo se la dejaré caer. Hija, mira esto como está subiendo, increíble. Y entonces ella me dirá, papi, ¿eso qué es? ¿Eso? Eso es tuyo. ¿Cómo así que es mío? Sí, no, es que, ¿cómo te parece que tú tienes una empresa? ¿Cómo así que yo tengo? Entonces yo a ella la voy, como si fuera un cuento de Walt Disney, pero yo a ella la voy a ir metiendo y en algún momento, cuando ella más o menos tenga los números en la cabeza, sumar, dividir, multiplicar, yo le iré metiendo en la toma de decisiones. Entonces ella va a crecer con una estructura mental que para ella eso va a ser normal. O sea, gestionar eso va a ser normal y en el camino ella decidirá qué hace con su vida. Pero gestionar el dinero creo que es un aprendizaje que lo podrá tener y ella decidirá si lo sigue gestionando a través de la bolsa o a través de lo que ella quiera. Aquí hay una cosa, por ejemplo, imagínate que ella tiene dos años, yo le abrí esa cuenta a los dos años y es para cuando ella cumple 18 años. Cuando ella cumple 18 años, esa cuenta será gigantesca. Por ejemplo, si aquí a que ella cumple 18 años, pues yo me di cuenta que ella malita para trabajar o le gusta hacer el vago o uno ve las cosas y sobre todo yo que he visto tantas cosas, uno ve las cosas y yo sé que uno con los hijos pierde la objetividad, pero uno sabe cómo son los hijos. Entonces llegados a ese momento, pues uno decidirá, no, pues al final sabes que ese dinero me lo quedo yo. Porque en ese momento, si ella no es una chica responsable, trabajadora, estudiosa, si uno no le ve ciertas cualidades, entonces ella no reuniría las características necesarias para gestionar eso. Y si se lo entrego, le haría más un daño que un bien, porque sería como entregarle un revólver a un niño y eso no está bien. Bien, pues ya veremos en el futuro si eso realmente ella está en capacidad o más bien eso se lo donamos a la caridad o lo que sea. Pero desde el punto de vista pedagógico, sí que creo que ver cómo crece esa cuenta al mismo tiempo que ella crece, yo creo que será una experiencia maravillosa. Yo creo que, porque es lo que te digo, yo la voy a ir involucrando en este tema. Yo recuerdo cuando yo era agente de bolsa, yo recuerdo que tuve un cliente que tenía 13 años y abrió una cuenta de inversiones conmigo y yo recuerdo que él me llamaba y me llamaba en el momento del recreo, del descanso del colegio y me decía Ángelo, ¿cómo está la bolsa? ¿Cómo están mis acciones? Entonces yo le comentaba y uno escuchaba a los niños jugando. Entonces los niños jugando y él pensando. Es muy diferente, es muy diferente. Yo me imagino que en algún momento alguien lo metió allí, le metió ese, eso se lo metió a alguien allí a él. Eso él no lo aprendió solo, eso alguien lo involucró. Y yo creo que eso fueron los padres. Yo creo que ese tipo de enseñanzas hay que dejárselas caer porque en el colegio no se las van a, eso no se lo van a enseñar en el colegio jamás. Entonces sí que es responsabilidad nuestra involucrarlos en ese sentido. Este tipo de seguros que te comentaba, por ejemplo, seguros universitarios, no es tan común que unos papás de clase baja los adquieran. Yo creo que es más bien unos papás de clase media, clase alta, en nuestras sociedades, empleados en su mayoría. Y creo que con un acto de amor, pero también de mucha ignorancia, es que los adquieren porque desconocen que existen otras formas más interesantes de invertir el dinero y que podrían ser más estratégicas y más inteligentes. Por ejemplo, acá en Colombia, ahorita con la cuarentena, hay muchos pobres estratos 6, personas que quedaron completamente en la quiebra a pesar de que eran estratos 6 porque dependían de un salario y una sola fuente de ingresos. Y eso sí, pagaron durante 20 años un seguro de esos. Si lo hubieran metido, por ejemplo, en una de estas opciones que nos comentas, en una cuenta, pues al menos se hubieran podido blindar a nivel familiar y eso sí que impactaría mucho más a los hijos. En ese sentido, yo creo que tú estás haciendo algo diferente a la mayoría de los papás, que yo creo que menos del 1% de los papás a nivel mundial haría. Hay papás que llegan y cuando nace el niño, le siembra un árbol para que crezca. Ángelo sembró una cuenta para que crezca a lo largo de los años y realmente creo que esto no va a terminar solamente siendo un árbol, sino un bosque completo. Va a dar dinero suficiente para bosques y además sí, sí así es. En ese caso, me pongo yo en el lugar de mi hermano. Mi hermano nunca ha considerado como una opción el tema del trading, el tema de la bolsa, pero en el caso de él, si tú le dices, mira, si tú aprendes de estos temas de inversiones, vas a poder hacer esto por los hijos. Sé que eso sí lo movería y me inspiraría a él como una razón para poder construir un futuro para ellos. ¿Cuál sería la recomendación, por ejemplo, para una persona como él que dice, quiero aprender a invertir, pero lo quiero hacer para hacer esto que acaba de decir Ángelo, para poder construir un patrimonio para este hijo? Lo primero es, estos seguros educativos son una pésima inversión. ¿Cuáles son las malas inversiones? Aquellas que no te permiten elegir entre diferentes opciones. Es decir, por ejemplo, yo le abrí un fondo de inversión a mi hija y cuando ella cumpla 18 ya decidiremos qué ocurre. Pero de hecho, si aquí en la casa ocurre una emergencia, ya tenemos que atender un imprevisto, yo puedo vender eso y atender la emergencia. Entonces, ¿cuáles son las buenas inversiones? Aquellas que te ofrecen la capacidad de decidir qué hacer. Las malas inversiones son aquellas que te amarran y es como tener una camisa de fuerza. Porque en ese caso, en el caso del ejemplo de los seguros universitarios, es que si no va a la universidad, eso se pierde. Entonces, es una mala inversión. Sobre todo porque al final de cuentas, es un dinero que tú acumulas, pero que no se está beneficiando del poder acumulativo del interés compuesto. Esto es que la mayoría de la gente no tiene muy bien y muy interiorizado cuál es el verdadero poder acumulativo del interés compuesto. Y uno diría lo siguiente, esto yo lo leí hace poco en un libro y decía, un padre con educación financiera le dijo a su hijo que apenas comenzaba a trabajar a los 18 años, le dijo, mira, de aquí en adelante, todos los meses, tú ahorras 300 dólares mensuales, 150 dólares quincenales y los ahorras durante 8 años, 8 años. Y entonces el hijo le decía, ¿y para qué? Si yo necesito todo mi salario, yo necesito todo mi dinero. Y él le decía, es que cuando tú cumplas 26 dentro de 8 años, si tú inviertes esos 28 mil dólares, prácticamente tendrás garantizada tu vida. Y el hijo le decía, pero es que 300 dólares durante 8 años son 28 mil 800 dólares. Eso no es nada. Mejor yo los tengo ahora, los disfruto, me los gasto o lo que sea. Y entonces el padre le hacía los números y le dijo, mira, durante los últimos 10 años, la bolsa ha subido en promedio cada año 10%. Digamos que no sube el 10% por año, digamos que subió un 8%. Si a los 26 años tú inviertes esos 28 mil 800 dólares y la bolsa se sigue valorizando un 8% por año, cuando tú te jubiles a los 65, esos 28 mil 800 dólares se habrán convertido en 1,8 millones de dólares cuando tengas 65 años. Y alguien podría decir, Ángelo, pero ¿para qué carajos? ¿Para qué 1,8 millones cuando tengas 65? Y entonces yo le respondería, sí. Y es que acaso uno va de 28 mil a 1,800 de ayer a mañana, ¿no? Cuando tengas 40, esos 28 mil ya van a ser 300 mil. Y cuando tengas 50, esos 28 mil ya van a ser 800 mil. Me lo invento porque no he hecho los números. Pero el hecho es que vas a ir pasando por ciertas etapas en los que si ocurre una emergencia, si encuentras una oportunidad, si quieres montar un negocio o lo que tú quieras hacer. En cada una de las etapas de tu vida vas a tener un colchón financiero enorme y vas a poder tomar decisiones y no vas a estar obligado a hacer cosas por obligación o por necesidad, que es lo que nos pasa a todos nosotros. Entonces, este tipo de vehículos de ahorro como un seguro de universidad es pésimo porque precisamente lo que te evita es beneficiarte del interés compuesto porque ya hay un objetivo de gasto. Ellos ya aseguraron ese dinero, pero tú no lo vas a poder utilizar para lo que quieras. En ese sentido, y para no hacer el cuento muy largo, yo lo que le sugiero a la gente es, mira, creo que es muy potente abrir una cuenta de inversión o un fondo de inversión colectiva o lo que sea, con un horizonte de tiempo de largo plazo a través del cual tú te puedes dedicar todos los meses a abonar dinero para invertir en acciones de la máxima calidad, especialmente acciones que pagan dividendos. Y lo que ocurrirá es que tú todos los meses metes 100 dólares, 100 dólares, 100 dólares, 100 dólares o 50 dólares, 50 dólares, 50 dólares. Y eso va a ocurrir, si es en el caso de mi hija, durante 16 años, pero cada vez que yo compro esas acciones, esas acciones me van a pagar dividendos y en algún momento esos dividendos van a ser suficientes para comprar más acciones, además del dinero que yo mes a mes ingreso para comprar más acciones. Y esto es lo que se denomina en bolsa como snowball, como la bola de nieve. Y es que tú empiezas con una cantidad muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña y al principio parece que no ocurre nada, no ocurre nada, pero al final tienes una bola de nieve que es lo que provoca las avalanchas y tienes una herramienta muy potente para tomar decisiones con tu vida. Pero claro, estoy diciendo, invertir pequeñas cantidades cada mes en la compra de negocios que sean de la máxima calidad, compañías Blue Chip, que además te paguen dividendos para que retroalimenten el sistema y esta será una manera muy inteligente, muy tranquila, es una manera de invertir sin sufrimiento. Pones en piloto automático el ahorro con tu plan de ahorro mensual, desarrolla un pelín de inteligencia para tomar decisiones acerca de en qué invertir y todos los meses, como esta gotica que cae sobre la roca y tú cada vez rompes más la roca. Es una manera muy tranquila de invertir y yo creo que es una manera que tiene una alta posibilidad de construir capital porque al final como estamos invirtiendo en negocios de alta calidad, el tiempo es el mejor aliado de los buenos negocios. Lo que ocurre es que cuando tú piensas a largo plazo, lo que haces es que el tiempo le da la oportunidad a esa inversión de desarrollar su potencial, su potencial y eso es lo que yo quiero para Chloe. Ya sea que se lo dé a ella o ya sea que me lo quede yo, pero yo tengo mi propia cuenta de inversión y le tengo el de ella por la visión de largo plazo y ya veremos qué ocurre. Pero lo que sí es cierto es que eso tiene una alta posibilidad de explotar. O sea, nadie se imagina el poder que tiene una inversión. Es decir, yo hoy disfruto de la sombra de un árbol que planteé hace 20 años. Y entonces a mí, allí es cuando a uno le hacen la pregunta, Ángelo, ¿cuál es el mejor momento para invertir? Y uno dice, el mejor momento para invertir fue hace 20 años. ¿Y cuál es el segundo mejor momento? Pues hoy. Porque entre más rápido comienzas, más rápido lo logras. Entre más rápido comienzas, estás dándote la oportunidad de ver cómo crece tu inversión a largo plazo. Porque ese es el efecto acumulativo del interés compuesto. Y es que en ese caso, en ese caso, imagínate, Ángelo, con 15, 16 años, yo empecé con 14, 13 años a emprender, que Chloe con 15, 16 años te diga, mira, mi tema no fue la bolsa, pero de repente es otro tema. Por mi propio esfuerzo, papá, he generado estos resultados, he producido 10 mil, 100 mil dólares, y ahora lo que necesito es capital para escalar, y voy a salir a buscar inversión y tengo estos indicadores. Pues, hombre, que tienes ahí ese patrimonio para poder invertir en el proyecto de ella y poder ayudarla a crecer todo lo que quiera sin que el dinero sea un problema. Claro, lo que tú dices, si ella demuestra con resultados y con números tajantes, incluso me imagino que en tu caso podrías darle eso como un crédito condonable. Mírate, yo te invierto en ese proyecto, cumple estos indicadores y eso ya queda para ti. Yo encantado de la vida. Puedes apoyarle y financiarle los proyectos a la persona. Yo entreno muchos chicos jóvenes de este perfil con 15 y 6 años que empiezan a aprender y de ahí este comentario. También te quiero comentar algo, Ángelo. Cuando yo empecé mi formación como coach, yo necesitaba dinero y yo pensé en la bolsa como un instrumento para conseguir dinero rápido y fácil y yo te pregunté a ti en esa época y tú llegaste y me dijiste, no, Camilo. Lo que yo te recomiendo es que aprendas mucho de tu pasión, que si quieres ser coach, empiezas a hacer coaching, independientemente de este tema de las formaciones y cuando tú generes fruto de servir y ayudar a otras personas, un patrimonio, ve a este tema de bolsa. Si quieres, ve aprendiendo de eso, pero para darle un rendimiento mucho mayor del que generarías con ese capital en el banco y casi, casi cometo un error en esta crisis que hemos pasado este año. Yo viendo movimientos tan grandes en la bolsa, dije, Dios mío, ¿por qué no cojo la tarjeta de crédito, saco 500 dólares que tengo ahí, compro acciones y puedo generar así plata fácil? Pero la voz de Ángelo rico en mi cabeza llegó y me dijo, no, 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 no te dejes llevar por ese impulso porque tú no eres un buen piloto, no eres un buen navegante para navegar por esas aguas. Primero la educación y la inversión y con ese impulso lo que hice fue sacar esa tarjeta de esos 500 dólares y empezar a educarme en Experium comprando tus cursos Ángelo porque yo dije, esta ola no fue, no tengo ni el conocimiento ni la práctica ni la experiencia para aprovechar lo que está pasando pero así como pasó esta ola, otra ola más va a volver a llegar en 5, 10, 20 años y cuando llegue voy a estar preparado con conocimiento y con experiencia sin descuidar esto otro que es un poco y con lo que genere allá voy a poder generar rentabilidades mayores. Yo tomé esa decisión y yo creo que para las personas que nos están escuchando también puede ser una sugerencia brutal educarse y educarse que es la mano de Ángelo porque entonces estos 20 años que va a vivir ese niño que tú podrías utilizar ese dinero para pagar un seguro universitario puedes invertir primero ese dinero para aprender con Ángelo o con quien sea de temas de bolsa por ejemplo este curso que tú tienes de cómo invertir en bolsa para no expertos para introducirse en el tema y empezar con ese dinero justamente a practicar a tener resultados y aprovechar todo esto que tú estás diciendo de repente es la recomendación que veo para la persona que dice bueno yo quiero hacer eso que Ángelo dice pero no sé cómo hacerlo no sé por dónde hacerlo pues que ahí está la oferta de Sperium ¿tú qué agregarías ahí para esa persona que quiere educarse en tema de bolsa teniendo en mente y ahora la práctica todo lo que hemos comentado en esta conversación no mira yo es lo que tú dices primero es la educación que la inversión sin embargo yo te diría lo siguiente en la práctica ¿qué es lo que yo hago? yo lo que hago es identificar compañías de la máxima calidad compañías que en bolsa se denominan empresas blue chip y ser muy paciente en el sentido de estar atento cuando caen de precio y comprarla la mayoría de las personas se equivocan cuando ven la bolsa como algo complejo cuando la bolsa en términos muy coloquiales en términos muy sencillos lo que representa es una oportunidad para sembrar entonces yo a qué yo a qué me dedico yo no me dedico a las finanzas internacionales yo me dedico es a plantar semillas todos los meses yo lo que hago es plantar y plantar y plantar y plantar y plantar y llevo 20 años plantando el problema cuando tú te dedicas a sembrar es que algún día llegará el día de la cosecha pero uno no piensa en el momento de la cosecha es decir tú no plantas un árbol frutal pensando en cuándo vas a cortar el árbol lo que te dedicas es a plantar más árboles y más árboles y más árboles y más árboles y más árboles yo lo que le digo a la gente es lo siguiente mira sencillamente dedícate a sembrar tú la gente no se imagina cómo son de inflacionarias las acciones es decir yo tengo en cartera acciones de hace 15 años que las compré a 2 dólares y ahora valen 80 dólares pero es que yo no tengo mérito allí yo simplemente lo que hice fue sembrar y yo compré cuando esa acción cayó y me quedé quieto y a partir de allí no he hecho nada más y eso es lo que yo hago cada mes y que siempre yo estoy mirando cuáles son las acciones que caen para poder comprar lo que denomina Warren Buffett para poder comprar calidad a bajos precios y a partir de allí yo me desentiendo porque fíjate lo siguiente cuando tú inviertes en negocios ¿qué es lo bonito de invertir o de invertir en este tipo de negocios? lo bonito es que el dinero que se gana no es producto de tu esfuerzo no es producto de tu mérito es simplemente que tú compraste una participación en una empresa que tiene un buen desempeño financiero y que eso a lo largo de los años el tiempo lo va recompensando en la forma de la valorización de esas acciones y en la manera de la remuneración a través de los dividendos entonces es muy bonito cuando tú ganas dinero que no es mérito tuyo entonces está muy bien porque la mayoría de nosotros ganamos ese dinero con nuestro cuerpo con nuestro esfuerzo pero eso tiene un límite en cambio yo sé que cuando yo me voy a dormir yo sé que si yo tengo acciones de Procter & Gamble Procter & Gamble está trabajando 7-Eleven y eso en algún momento se materializa en toda la facturación que ellos tienen a nivel global entonces está muy bien cuando uno empieza a ganar dinero que no es de tu propio esfuerzo que no es producto de tu mérito ¿cómo se logra eso? ¿cómo se logran los grandes resultados? no haciendo nada sencillamente teniendo la mentalidad de un agricultor y sencillamente comprendiendo cómo funcionan las estaciones entendiendo que uno siembra en invierno y cosecha en verano esto lo que quiere decir es que invierno ¿qué es? cuando hay crisis cuando todo va mal cuando nadie quiere invertir cuando nadie quiere comprar allí es cuando tú puedes comprar calidad a bajos precios después llegará el verano que es cuando todo sube de precio y tú estás feliz de la vida tenemos que aprender cómo funcionan las estaciones tenemos que desarrollar esa mentalidad de agricultor y es una manera muy sencilla de entender las inversiones dedícate a sembrar ni siquiera hagas un seminario mío no hagas nada dedícate una parte de tu salario identifica acciones de gran calidad y las siembras y te quedas quieto no empiezas con el entra y sale de la bolsa porque así es como se vuelve rico el broker lo dejas allí porque es un árbol un árbol demora 20 años en crecer y lo que pasa es que a los 20 años eso da fruto y da fruto y da fruto y da fruto y claro cada fruto que tú cosechas cada fruto es un fruto que tú plantas y tienes otro árbol y entonces la vida se vuelve muy fácil es muy fácil obviamente si alguien quiere aprender más detalles y quiere tener más criterio para identificar oportunidades sí que sería una buena opción hacer el seminario pero si simplemente hacen lo que yo acabo de decir identificar la calidad sembrar cuando estamos en invierno y a partir de allí no hacer nada más sino hacer lo mismo cada mes es que no hay no hay que hacer más pero lo que yo sigo es si te está yendo bien profesionalmente si te está yendo bien económicamente o si estás mal económicamente lo que tienes que hacer es sembrar porque lo que nos dejó la pandemia son personas lo que tú decías de alto estatus pero que estaban a dos quincenas de la indigencia yo conozco un montón de gente que olían bien se vestían bien pero todo se lo debían al banco y ahora que llegó la crisis que hay desempleo y todo esto todo se cae como un castillo de naipes ¿por qué? porque no han sembrado no han sembrado y entonces si no hay siembra no hay cosecha y ese es todo el cuida del asunto definitivamente Ángelo Rico no ha sido la persona más brillante tampoco la más activa pero sí la más paciente y la más perseverante a lo largo del tiempo y te quiero contar que yo estoy muy agradecido contigo Ángelo porque en estos cuatro o cinco años que te llevo siguiendo he escuchado estas recomendaciones que tú has hecho y con 17 años yo me preguntaba yo no tengo dinero entonces ¿en qué puedo invertir? y dije bueno ¿qué sí tengo? y lo que tengo es tiempo y empecé a invertir mi tiempo para aprender cómo ganar dinero y luego estaba reinvirtiendo ese dinero para saber cómo puedo ganar más ¿en qué lo he reinvertido? en lo que he podido siguiendo tu recomendación te invierte en lo que usted sabe conozco un computador mejor un internet mejor comprar cursos para poder hacer cosas cada vez más sofisticadas y elevadas y en ese sentido un amigo que tú conoces mucho Ricard con él hemos tenido conversaciones de este tema y lo que hemos dicho es bueno ¿está bien esto que dice Ángelo de mantenernos sembrando en esta edad que nosotros estamos? pero te lo confieso a mí me da mucho miedo que por ejemplo yo trabajo de lunes a domingo muchas veces hasta tarde de la noche todo mi dinero se va a reinvertir muy poco queda para mí para mis lujos y digo bueno si me muero con 25 o 26 años ¿para qué ha servido todo esto? y sí que ha servido porque ahora por ejemplo en este tiempo de la pandemia sin irnos muy lejos en vez de tener que ir a pedirle a alguien más yo he podido por ejemplo ayudar a mi mamá y ser sostén acá en la casa es esto de si te pides una vida difícil las cosas se hacen fáciles pero si te pides una vida fácil la vida se vuelve difícil no he tenido que llegar a los 30 años para llegar al nivel de Ángelo Rico de ya ser millonario ya ser libre financieramente pero sí estoy en un punto muy diferente al que estaba hace unos años que mes a mes era mami tienes para esto tienes para lo otro y muchas veces una mamá que no tenía dinero entonces reconozco mucho el valor de tus enseñanzas de lo que haces a través de internet y te lo agradezco porque mis propias carnes y en las carnes de gente que ha ayudado he visto el impacto que puede tener cuando se aplica en el tiempo y no hablamos de décadas cuatro años tres años pueden cambiar tu vida radicalmente eso sería mi mensaje para los jóvenes pero para todos esos papás que están motivados y quieren hacer dinero no para darse la gran vida no para hacer fiestas no para el coche de lujo sino para tener buena calidad de vida para ellos y los suyos y para su familia ¿qué recomendación le darías concretamente para todos esos papás interesados en invertir en el futuro financiero de sus hijos? Fíjate que hace algunos años entre hace décadas ni siquiera hace algunos años una de las una de las cosas más comunes que hacían sobre todo las familias de clase media alta y alta era sobre todo los abuelos regalarle acciones a los nietos Fíjate una cosa yo me acuerdo cuando yo era broker había una compañía cervecera en Colombia que se llamaba que se llamaba Bavaria creo que fue en el año yo no sé si fue 2006 que Bavaria fue comprada por Sat Miller que es una multinacional cervecera de origen sudafricano yo recuerdo que una vez fue una señora una señora de muy mala apariencia que ninguno de mis compañeros quiso atender porque la vieron mal vestida entonces me dijeron como yo era el nuevo me dijeron Ángelo tú la atiendes y yo claro yo la atiendo entonces yo fui la atendí y si la señora tenía mala pinta entonces yo en qué le puedo ayudar entonces me dijo mi hijo muy humilde la señora me dijo mi hijo es que como le parece que mi esposo acaba de morir y estaba yo arreglando sus cosas su ropa sus cosas y me encontré esto y yo no sé esto que es y entonces me mostró un papel que tenía caca de cucaracha tenía lentejas tenía rosa ahí pegado estaba amarillo era viejo y yo lo vi y yo y esto y eran acciones de Bavaria de los años 50 y claro yo se lo fui a mostrar a mi jefe mi jefe es especialista en acciones viejas en esa época en los años 50 las acciones eran eran como títulos así nominales como si fueran un billete y claro yo le mostré eso a mi jefe y mi jefe casi se infarta resulta que ella tenía no recuerdo cuántas acciones de los años emitidas en los años 50 y a precios de aquella época el valor de esas acciones eran más o menos 400 mil dólares ellos fueron ricos toda su vida toda toda la vida fueron ricos lo que pasa es que nunca se dieron cuenta y nunca se dieron cuenta por ignorancia ellos vivían prácticamente prácticamente en la indigencia su casa era de cartón y de tejas de zinc y las paredes eran de estas de madera que les colocan les pegan papel periódico para que el aire no entre entre las maderas vivían mal porque yo fui a visitarla a la casa para firmar unos documentos unos documentos y era hasta peligroso el barrio toda la vida fueron ricos pero nunca se fueron se dieron cuenta por ignorancia yo creo que eso le pasa a muchísimas personas pero lo que yo quiero decir es lo siguiente cuando el marido compró esas acciones en los años 50 fue una cantidad diminuta de dinero una cantidad ínfima de dinero sino que es lo que yo dije anteriormente no existe nada tan inflacionario como las acciones nada nada es tan inflacionario como las acciones y lo que yo les digo a la gente es mira y yo lo digo es en relación a lo que yo sé y yo lo que le digo a la gente es si tú quieres tener cierta prosperidad tú tu familia o garantizar la prosperidad de tus hijos no les regales un juguete a veces a los niños se les regalan tantos juguetes que se vuelven indiferentes a los juguetes yo no sé si a alguien le ha pasado que le compran un nuevo peluche al niño y ay tan bonito y pan lo tiran y el peluche porque ya son inmunes son tantos peluches son tantos juguetes que eso para qué y allí está el peluche recogiendo polvo cuánto costó ese peluche costó 20 dólares comprémonos una acción de 20 dólares regálale acciones a tus hijos regálaselas y esto tendrá un efecto muy potente en la vida de todos sobre todo qué tal si en lugar de regalarle un peluche al mes le regalamos una acción al mes y entonces convertimos este proceso en algo sistemático y lo dejamos allí con conocimiento de causa sabiendo que eso vale y nos va a pasar lo mismo que a la señora esta que yo les comento que toda la vida ya fueron ricas ella ya creo que a los tres años murió es decir ella eso no lo disfrutó porque desde que esas acciones eran materializadas había que mandarlas a desmaterializar y eso era un proceso después se entraba el proceso de gopa de Satt Miller sobre avaria el hecho es que después de esa reunión fue como al año y medio que se le entregó el dinero y al año y medio murió ella nunca pudo disfrutar de ese dinero realmente por ignorancia pero el otro el otro sentido que le quería dar a la historia es imagínate si tú le regalas a tu hijo esa acción en los años 50 o se lo regalas ahora pero hace eso eso es un gran creo que es una gran estrategia es una grandísima estrategia y yo recomiendo que hagamos esto de manera sistemática mes a mes sí yo te cuento yo tengo el miedo que me pase eso de la señora él consigo los resultados y un año y medio después me muero pero mi madre me pregunta Camilo tú no te cansas de trabajar tanto no te cansas de estar todo el día en la computadora yo le digo no mamá porque yo lo que pienso es en Angelo y digo Angelo trabajó igual o más duro que yo porque era al sol en una moto y no acá la sombrita en un computador de los 20 a los 30 años con 31 32 años ya llegó a donde quería llegar y bueno ha seguido creciendo sí pero cambió la intensidad ahora el hombre viaja muchas veces a lo largo del año a varios países vive la vida que quiere vivir come lo que quiere comer entonces claro esta frase tuya es lo que da el contentillo de vivir unos años como nadie más quiere para vivir el resto de la vida como nadie más puede y rezar cuidar ejercitarse para poder vivir más allá de los 30 cuidar el cuerpo como un templo pero yo te digo una cosa y yo esto se lo escuché a Tony Robbins hace poco él decía mira si tú tienes un negocio el negocio podría ser tú la única fuente de facturación eres tú pero no reinviertas todo en el negocio tú tienes que sacar dinero del negocio e invertirlo en otra cosa que no seas tú o que no sea tu negocio porque al final de cuentas los negocios son capaces de consumir todo el efectivo que producen entonces uno allí tiene que trazar una línea y de aquí para allá este flujo efectivo me lo quedo yo y lo reinvierto en otra cosa ¿por qué? porque por ejemplo si todos tus ingresos dependen de ti si tú enfermas y quedas cuadrapléjico me lo invento o quedas vegetal ahí se corta la generación de ingresos si tú has reinvertido todo pues ya no tienes manera de generar nuevos ingresos y eso ya quedó atrapado allí entonces uno lo que dice es tenemos que sacar una patica más para que eso sirva de colchón de seguridad y por eso siempre esto en términos profesionales o en términos de que seamos independientes que trabajemos como independientes o como empleados siempre sacar 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 que es lo mismo que yo hacía por ejemplo con el trading cuando comenzaba yo hacía una operación de trading exitosa y pum sacaba el dinero y me compraba algo me compraba un piso o hacía una inversión en estas acciones blue chip o lo que sea yo siempre retiraba 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 claro cuando llegaba la crisis el único que tenía dinero en la oficina era yo porque yo era el único de los demás lo que hacían era reinvertir reinvertir y cuando se cayó y llegó la crisis pues todo el mundo perdió todo entonces eso se aplica a muchos campos lo que yo digo es siempre estemos sacando para que si nos pasa algo incluso si nos morimos pues que por lo menos dejemos para el entierro ¿no? Sí Ángelo mira que me encanta esa recomendación que tú estás dando porque yo no pasé de empleado sino di el salto y me dio todo tu empleado y ahora el reto para mí es pasar a dueño de negocio de inversionista tú ya lo hiciste y esto que me estás diciendo no es una conversación de autoempleado sino ya es una persona que tiene una mentalidad de dueño de negocio inversor y lo valoro mucho porque ahora con los que hablo son con otros autoempleados y claro mucho mejor que un empleado pero aún sigue teniendo sus límites mentales y ya que estábamos tan catastróficos tan dramáticos con el tema de la muerte una de las últimas preguntas que te quería hacer era si Ángelo muriera bueno va a morir y Chloe muchos años después está viendo este video tú tú qué qué te gustaría decirle qué te gustaría haberle heredado en temas de conocimientos de enseñanzas en relación al dinero el trabajo y la vida yo creo que hay una cosa que que lo unifica todo y es no te puedes morir sin haber encontrado a qué viniste a este mundo o sea no sé qué será cuál es el propósito de ella existir pero después de existir el propósito de existir es saber para qué existimos para qué vinimos a este mundo porque es que a partir de allí ese es el elemento unificador que es el catalizador del resto es decir cuando tú descubres acá viniste a este mundo y a continuación te dedicas a ello pues esa es la vida y será una vida llena de satisfacción y será una vida plena porque incluso aunque mueras joven morirás en tu ley entonces y también tiene mucho que ver con el dinero porque generalmente la gente que practica vivir en función de aquello para qué vinieron a este mundo generalmente son personas que tienen la actitud de servir muchísimo de entregar muchísimo valor porque aman lo que hacen entonces claro estas personas que están en función de servir y entregan mucho valor porque están a muerte con ello porque aman lo que hacen recordemos que el dinero es un subproducto del valor que entregamos a la sociedad entonces eso hará muy factible que te conviertas en un gran generador de flujos de efectivo le preguntaban a Van Gogh tú cómo haces para pintar estos cuadros tan increíbles y entonces él decía que por las noches soñaba con sus cuadros y en las mañanas pintaba sus sueños yo no sé si lo dije bien por la noche soñaba con los cuadros y por las mañanas pintaba mis sueños yo creo que esa es la vida o sea tú te puedes morir cuando llegas a ese punto porque morirás en tu ley y recordemos que Van Gogh creo que murió pobre pero él murió en su ley él murió pintando y haciendo obras maravillosas yo ese sería el mensaje que yo le diría a ella y es el mensaje que yo le empezaré yo se la empezaré a dejar caer desde muy temprana edad ese proceso de autodescubrimiento siempre es darse qué es lo que te gusta qué es lo que te hace feliz qué es aquello que te atrae qué es aquello que entonces ella empezará ese camino de hacerse la pregunta de manera muy sutil en algún momento descubrirá la respuesta en mi caso yo esa respuesta la tuve a los 22 años de pura casualidad si la hubiese descubierto a los 15 años pues yo no hubiese tenido los resultados a los 33 sino a los 20 o a los 25 entonces entre más rápido uno comienza este proceso de autodescubrimiento más rápido encuentra la respuesta y más rápido uno se encamina es que o tú descubres para qué viniste a este mundo o alguien más te pone a trabajar en su proyecto de para qué él vino a este mundo entonces uno lo que tiene que comenzar es este proceso de autodescubrimiento muy 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 rápido y ese sería el principal consejo que yo le daría Ángelo te cuento que esta es la tercera conversación que tenemos grabada la primera fue en mi canal hace como unos dos años y medio yo la miro y me da pena porque hablo mucho peor las preguntas me parecieron fatales pero haberlo hecho mucho mejor hoy la segunda vez fue cuando nos conocimos creo que en Cali en el auto bueno creo que fue la segunda vez que nos vimos que ese video estaba en tu canal ahí te hacía preguntas detrás de cámaras y esta es la tercera vez y después de años escuchándote estas preguntas yo me siento muy identificado con un comentario que le di una vez en tu canal Ángelo Rico ha sido para mí como fue padre rico para Robert Kiyosaki un mentor una guía una persona más experimentada yo todas estas preguntas que le harías a Chloe me las he hecho en los últimos años y te quiero contar un poco de mis respuestas para que vine lo conecto con algo que me decía mi madre es de pequeño el que no vive para servir no sirve para vivir cuál es el propósito de la vida ayudar pero no ayudar de cualquier forma sino ayudar a través de lo que amas hacer que es esa la clave de la felicidad y la felicidad es diferente a la alegría tú te alegras cuando te pasa algo bueno pero la felicidad es ese sentimiento pleno que se mantiene a largo plazo por sentirte útil por sentirte valioso y tú te sientes valioso cuando estás haciendo algo donde ves que está siendo utilizado donde ves que pones al servicio de los demás de la vida de las otras personas tus dones tus capacidades tus talentos y ves que eso tiene un impacto en la vida de los demás desde el lugar en el que estás con lo que sabes con lo que puedes hacer con la persona que tú eres si tú sirves de la forma y con el instrumento que la vida te haya puesto en ese momento vas a poder sentir esa satisfacción y encontrar una fuente de propósito y sentido y significado agradeciendo lo que hay en el momento de repente la forma que tengo de servir como ha sido por mí a través de todos estos años es editando imágenes y videos pues bueno cómo puedo disfrutar de esa oportunidad que me da la vida para poder servir a través de eso y si agradezco y aprovecho eso que tengo en el momento voy a pasar a otros escenarios en la vida voy a ir escalando y se van abriendo nuevas puertas y nuevos escenarios para servir cada vez a más personas de forma mucho más profunda de manera tal que cada vez que termine de hablar con un cliente pueda decirle gracias por permitirme servirte a través de lo que amo hacer y toda esa reflexión ha venido de todas esas preguntas que tú haces Ángel entonces fíjate que cuando te invité a esta conversación dijiste pero no es que yo de este tema de los papás me siento que soy papá primerizo que no tengo mucha experiencia mucho conocimiento y yo estoy seguro que todo lo que nos has contado puede ser de sentido común para ti pero para el 99% de los papás de afuera no es para nada conmigo y va a ser muy 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 transformador y muy potente yo quiero rematar esta reunión diciendo lo siguiente fíjate que precisamente hoy yo todos los días llevo a mi hija a la guardería y justo cuando ya íbamos a salir para la guardería se hizo caca encima y entonces claro ya el uniforme ya lo tenía puesto me tocó quitarle el pantalón me tocó quitarle la la los cucos y estaba de caca hasta arriba y yo se lo quité y hoy fue la primera vez en mi vida que yo cojo caca con las manos entonces yo yo lo que me acordaba era de mi madre porque en aquella época no existían los pañales desechables sino que existían los pañales de tela y yo decía todos los pañales de tela que lavó mi mamá untándose de caca yo nunca me había untado de caca porque ella utilizaba pañales de pañales desechables entonces uno los quita y simplemente la limpia y ya está pero hoy fue la primera vez que me tocó así untarme y allí es donde uno dice mira equivocadísima la gente que dice que todo tiempo pasado fue mejor si todo tiempo pasado fue peor si no preguntémosles a todos nuestros padres que lavaron toneladas de caca de pañales de tela o no tenían lavadoras o no tenían tantas cosas de las que nos permite disfrutar la vida moderna como por ejemplo poder hacer esta conversación tú y yo a pesar de que tú estás a no sé cuántos miles de kilómetros de distancia estamos en una época maravillosa y si nosotros tenemos la suficiente la suficiente inteligencia en este caso inteligencia financiera para ir educando a nuestros hijos desde temprana edad estaremos aprovechando un momento maravilloso ningún tiempo pasado fue mejor como el de ahora estamos en una época maravillosa lógicamente hay problemas y dificultades pero las herramientas que nos ofrece la vida moderna nosotros cualquier persona pobre de hoy en día vive mejor que reyes de hace 300 años una persona pobre de latinoamérica vive mejor que un rey de inglaterra de hace 300 años ese rey no tenía todo lo que tiene una persona pobre de hoy en día en términos de comunicaciones en términos de herramientas en términos de acceso a información en términos de educación en términos de educación en un montón de cosas entonces creo que eso sería para rematar hay que aprovechar el momento y todo lo que sembremos en nuestros hijos lo cosecharemos en nuestros hijos yo soy un partidario de esa frase y ese sería el mensaje que quiero dejar ya para finalizar muchas gracias por esta fantástica conversación Angelo y bueno yo creo que ya cerramos Juan Camilo muchísimas gracias a ti y bueno muchísimas gracias a todas las personas que espero vean este video muchas gracias por permitirnos servirte a través de esta conversación a Angelo y a mí a través de lo que ambos amamos hacer hasta otra hasta la próxima y bueno